y que vamos a hacer en esta ocasión aquí en pues tengo unos cuantos Pokémon de los cuales quiero hacer evidentemente unos intercambios, déjenme ver una cosa, déjenme ver si tengo misiones diarias pero de exchange vamos a hacerlo así el exchange, tenemos varios de los cuales vamos a empezar con los sencillitos que son los clase D y vamos a hacer, primero vamos a hacer clase B, clase C, clase B y clase A, uno que otro clase A así es que nos puede tocar un clase S que no estaría mal B no me interesa, para nada vamos a hacer dos Nidoran y dos Wendorf un Magnum bueno, evidentemente cosas buenas no van a salir vale así es que vamos a hacer esto se va a ir a hacer Magnum sea como sea un Caterpie no es lo que quería bueno, nunca es lo que quieres la verdad nunca es lo que uno quiere un Odish pues mira tú pasamos a hacer los intercambios de clase C vamos a poner a este Tiroc al Slugma al Jigglypuff y al Sanju intercambio y un Metapur bueno un poco voy a pedir gran cosa así como vino así se va ese Metapur el Slugma el Jigglypuff y este Paras el Venona que tengo dos un Murkrow este ya lo tenían de todo pronto vamos a hacer un capitulo de evoluciones que no lo pierdan vamos otra vez Lugma Paras Psyduck y Tentaku vale, vamos para allá y no salvo este no lo tenía Ipum no lo tenía muy bien ya lo registramos y vamos con el último clase C Venona Sanryu Murkrow y joder es que no lo quiero no lo quiero intercambiar bueno así le dejamos vale pasamos a los de clase B que estos si tengo si tengo bastante vamos allá este este y este vale, vamos aquí nos puede salir un Teratini que es el que me interesaría un Pinsir bueno clase A no está mal vamos a vamos a Wittemberg Paraset con Trio y Acemarmel ahora que sale Wiglito Wiglito es clase A no recuerdo no es B es B es B así es que vamos con otro Paraset con Wiglito con Sulflora y con Noctur a ver que sale venga un Mantine no este sale en ruta no me interesa mucho Plantur que otro Noctur Paraset y Wiglito y vamos allá venga Dratini Dratini suelo suelo bueno creo que salió otra también vamos a seguir con Noctur y Paraset Nantur y y y y y Grambull por qué no por qué no vamos allá Gloom mierda no ha salido bien pues así como vino así se va Gloom vamos con Mantine vamos a ver que sale Graveler no lo tenía registrado pero joder joder vamos con Paraset Noctur que otro que otro que otro suelo y y este no me acuerdo como se llama vamos allá Sidra otro Sidra Meca buen dios así como vino Sidra así se va vamos a meter que metemos que vamos a meter noctur y es el último de clase B que vamos a hacer Victreebel esta es clase A así es que pues no está tan tan mal podría ser otro podría ser otro noctur eh Beautifly que este de hecho lo capturé en Safari pero como que ya no me interesa mucho creo que aparece en RUTE también así es que Milton y y Hitmonchan vamos allá última clase B Electriz ya tengo dos Electriz bueno pues no hace clase A vamos a los clase A vamos a poner a Clefairy Noclefable Hypno Kingler y un Electro vale a la que nos suele Crobat ya le tenía a Crobat pero no era de mis mejores Pokémon jajajajaj vamos a poner a Pelosun a un Victreebel eh bueno así da igual el que poco eh vamos a poner un Pincish y al Poli Red vamos allá segundo cambio clase A Shiftry ah Shiftry no me gusta mucho ah vamos a cambiar este a Velosun a a este Cloister y al al Crobat vale vamos allá sale otro Venazul bueno ya está mal eh ya tenemos dos Venazul normales así es que bien bien no estas son ni tan mal vamos al Pincish al Shiftry Clefairy y Victree vamos allá nos sale un Ludicolo mierda este si no lo quería la verdad pues así como vino así se va Electrode Pinzeer y un Venazul vamos allá estará guapo que nos saliera un Blastoise un Slowkey mierda pues nada vamos al último intercambio que va a ser entre el Slowkey entre el Wisin del Hariyama y el Kabuto vale o al otro Venazul mmm no si el Kabuto vamos allá último cambio de clase A Jin tipo hielo hielo psíquico pues bueno no estuvo tan tan bien no fue como yo esperaba para nada vamos a hacer esto si vamos a hacer esto si jaja vamos allá último ahora si intercambio de clase A me gane un bueno un inicial eh un inicial no está nada mal así es que nada raza jaja ahora si hasta aquí llegamos este fue mierda por qué no me aprecio ah oye estaba diciendo yo por qué se me fueron todos mis bloqueos en el tiempo bueno como pueden ver aquí tengo algunos eh bloqueados y es que pues los voy a eh a evolucionar así aquí con ustedes vale ehh ah si es que nada jaja vamos a vamos a bloquear a este que ya tengo gravele y que otro que otro que otro que otro ehh este también el low book mmm creo que ya creo que ya creo que ya ehh vamos a tener evoluciones así es que no se lo vayan a perder que va a ser la próxima semana y nada más que decir nos vemos mañana en un nuevo video chau chau